Aparte por lo menos 10 escuelas del sector 6 de la educación primaria que se han visto beneficiados con el programa Ruta Naranja dieron un reconocimiento a la primera autoridad en el municipio por la atinada decisión de implementar el transporte escolar gratuito, ejemplo a nivel estatal. Fue la profesora y la licenciada María Isabel Loredo, jefa del sector 6 de la educación primaria, la encargada de dar este agradecimiento al presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza, quien acompañado del director de educación, Marcos Cantú Puga, y el jefe de servicios regionales de la educación, Francisco Sánchez, agradeció la distinción. La Ruta Naranja opera en Matamoros desde hace dos años y ha permitido facilitar no solo el acceso a la educación a los niños que viven en zonas de la periferia, sino además que ha logrado que la infraestructura educativa de las escuelas del centro de la ciudad sea aprovechada. El transporte logró aminorar la falta de docentes y de espacios escolares, pero además ayudó a aquellas familias que necesitaban mandar a sus hijos a la escuela y no tenían los recursos económicos para buscar una educación de calidad, así es como lo dijo la profesora. El alcalde por su parte también agradeció la oportunidad de trabajar en equipo con los maestros, con los padres de familia, en beneficio de los niños, de su formación, y la supervisora escolar de la zona 15, la profesora Ana Laura Calderón, y la supervisora de la zona 16, la profesora Antonia Correa, también agradecieron el programa que esperan, permanezca en la ciudad y crezca para beneficio de todos los matamorenses.